El barro es flexible, se presta para hacer lo que nos ha dado. En el mismo tiempo que estamos haciendo una cosa, ya estamos pensando qué va a llevar en esa pieza para que tenga esa textura, esa resistencia y nos quede como nosotros veamos que queda mejor. Aceleramos nuestras manos para no tardar tanto tiempo en terminar una pieza. Desde mis abuelos ellos trabajaban la aljarería vidriada, pero eran cosas utilitarias. Con el transcurso del tiempo se le fue poniendo más, se le fue dando la proporción. Poco a poco se fueron convirtiendo en piñas. Desde mi infancia veía a trabajar a mi abuelo, enseguida a mi papá, pero nunca pensé que yo un día fuera a trabajar las piñas. No. 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 Gracias.